¡Oh, no! Buen pase, para que aparezca Massa, Massa en el área, Massa que toca, el remate al arco ¡Gooooool! ¡Soria! Está chispeante en el comienzo Massa, entrega para Benítez, viene para Massa Al área va Alcides, centro de Massa ¡Gooooool! Massa de nuevo engancha, Massa que tira al centro, el segundo para el flaco, la bajó ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Gooooool! 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 Ya lo hacen, pelota en el área de italiano, el cabezazo queda bollando ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y el gol de Soria Tiene la pelota, quiere enganchar Mondiel, tiene dos en la marca, lo manda de zurda No, ahora sí, despósito de derecha para Soria Soria y... ¡Soria hay gol! ¡Gooooool! 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 Buena pelota para Serrano, va a aparecer Dieguito, van en mano a mano Serrano contra Urcino Serrano, manda al centro de zurda y esta lo tiene el paraguas, ¡Gooooool! 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 Ahora, al siguiente, Miranda Moreira, ya tiene el verde, buena, el paraguas, centro del paraguas, centro del paraguas, le queda a Soria, ¡Gooooool! 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 Nacho Meya, el enganche, el centro al área, el despeje de cabeza, el remate, ¡Palo! ¡Gooooool! 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 ¡Va Soria! ¡Gooooool! 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 Tironeaban por aquel costado, solo Serrano, va Serrano, se mete en el área, Serrano, está muy solo Serrano, el centro atrás para Soria, ¡Gooooool! 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 Le va a pegar poquito más cerrado, más adentro! Sí, es cierto, más adentro. Tiene razón usted, le va a pegar Soria, Soria al arco. ¡Gooooool! 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 Que lujo, que nivel. Se viene Dennis, mira el arco ¡Es Dennis! ¡V analyst, Gerardo! Bueno el arquero rebote, ¡Gooooool! ¡Vicoria! ¡Hasta ahora, en ambos torneos! La verdad que sí. Miranda Moreira para Massa, va para Soria, la toca para Massa, se mete en el área. ¡Le pegó Massa! ¡Vanegas! Con el devenir de los minutos quizás esté haciendo lo último en el partido. ¡Soria! ¡Soria! La tocó el arquero, sí, sí. La viene soltando Gutiérrez. Nebot se adelanta. Soria le da el zurdo. ¡Soria! ¡No sé! Está estirada. Ahora alcanza eso para que Vanegas se caiga así. Viene Soria. Giró Soria. ¡Qué linda pelota metió y va Sandoval! Benítez. El cambio de Benítez a la espalda de Alegre. Surge la figura de Soria. Por adentro viene llegando el remate. Y le saliendo el verde. Soria conduce el 10. Pica al vacío Lugli. Linda pelota de Soria para Lugli. ¡Y eso! Y también Churro Soria por izquierda. Veremos si lo ve Massa. Por delante Miranda Moreira lo vio Massa. La pelota para Churro Soria con el pecho. ¡Ahí está! ¡No te lo puedo creer! Se lo perdió Duré. Y terminó decidiendo mal. Qué pase de pecho, ¿no? Saborido. Saborido. Alegre. Pierde Alegre. Massa que la juega para Soria. Lanza Soria para Miranda Moreira. Pon el cuerpo bien. El 11 se metió en el área y está. En la calle central Lugli. Nico para el capitán. Recibe Rodrigo Ernesto que levantó la cabeza. Lo vio picar a Massa. Pula al área. Le ganó Massa. Bandera Massa Massa Massa. Dando indicaciones a sus compañeros. Lateral de López. Lugli de espaldas. Rebota y entrega para Soria. Mirá lo que hizo. Pasó entre tres. Extraordinario. Dominó Soria. Pelota para Despósito. Marcan la vuelta Pablo Oro. Todos dan una mano en colegiales. Todos se ponen en el overhaul. Buena pelota para Soria. No hace el empate. Centro de Soria. Gutiérrez Báez. Bruno. De dónde viene en el origen. Pero hay que seguir peleándola. Largo envío. Se fue la para Serrano. Serra. Soria. 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 Giró muy bien Soria. Se escapa Rodrigo. Va a la extensión de escalada. Ante a Despósito. Ante Franco Sosa. Que es una torre. Churro Soria. Va para Sandoval. Que le gana. Pesani la posición. Y se muestra a Arias. La sacan de la zona de confort. Entregaron para Soria. Soria pisa. Engancha. Escapa. Ante la marca de Ketzel. Fantástico. El 10. Domina Soria. Soria. Recibe Soria. Qué buen giro de Soria. Qué buena pisadicta del zurdo. Atrás la pelota. Otra vez al medio. Fernando Gutiérrez. Va el examiguel. El churro Soria. Buena maniobra. Se viene Rodrigo en cara al medio. El churro. Marcado. Eval구. lên. La saca lejos. La sacó bien. Fren Guerrero, perfecta la marca Abajo de Soria, centro hacia el área Espera, Nebocho, para todos No puede, Córdoba, Soria Media vuelta y al arco Otaviani, Otaviani Mete el cuerpo, Otaviani, perdió sin falta Dice Negrete, Soria Soria, pase de Rodrigo al medio Córdoba, Soria, Córdoba Soria, Soria y hacia afuera Soria y el pase que llega va Sandoval Evitar días que se acorran Lo hace de sur de la banda lejos De frente llega y recupera Soria La alcanzó para Maza Sandoval vino a buscarla Soria, afuera con Maza La mano, el centro que llega otra vez al área Cabezazo de Soria Va saliendo otra vez Emiliano Sobre Ferrero, Ferrero adentro para Bobone Atento, estaba para recuperar La pelota Soria que arranca bien de atrás Casi como volante central Trovento Maniobra Trovento Intercepta Soria Hace un rato que el 10 no está fino Mete también Mantovani El rechazo le va quedando a Soria Qué bien que la bajó el zurdo ¿Con qué categoría Soria? Para Maza que va en diagonal Maza para darle el arco Maza que nos animó La levantó, la pinchó Lo que se perdió Soria Atacando Arias Arias que hace una pausa Quiso salir y no pudo Le quedó a Soria Soria que la levantó Bárbaro para Si es que la levanta Soria Porque en la anterior Maza No tuvo esa suerte Viene el envío Cadiz Kevin Ríos Golpe de cabeza Atención que se viene Maza de nuevo El pase corto Termina levantando Soria Tiro libre para Itusei Go El pase viene para Itusei Go Busque el descuento Abriendo sus brazos Esperando por la pelota Aparecía Soria El toque vino para él Tiene tiempo y espacio Lentamente intenta Meterse en campo rival Conduce Soria Aquí el 10 Domina Soria Se terminó quedando Con una pelota Que parecía más compleja Soria El gran estado del campo de juego Hace que el partido Tenga este ritmo En 5 y medio Buscaba y no podía Mota Soria Se plantó Por el otro lado Soria Lo espera Va a pasar Denis Adelante Miranda Moreira Autor por ahora Del único grito del partido Y pica Maza Alexa Miguel Encaraba Gutiérrez Al medio Limpiado para despósito Pelotazo Cambio de frente Muy bueno Lieri Que retrocede para la marca Muy metido el técnico Garay abajo Churro Soria Sin falta Levante el 10 Lo presiona González López Lapide Sosa No le llegó al 9 Y se quedó Protestando Se viene el paraguayo Muy solo Por el medio Maza Segundo poste Para Serrano A ver si lo ven al 4 Engancha Azurro Soria de abajo Soria falta La va a robar Martín Estrejo La saca Otra vez Serrano Envendando su error Y se viene la contra Ahora le pega Churro Soria Para Miranda Moreira El pique le queda Miranda Moreira Le quedó Va la pelota al área Para que la aguante más A la puerta de la misma No llegaba Aguirre Y pone para Maza Ya la pide Miranda Moreira Churro Soria Por la de izquierda Ahí está Churro Miro el área Le pega al arco Vijande Churro Soria A ver si puede hacer la contra Ya lo ve a Miranda Moreira Viene Rodrigo La cambia para el Churro No la pone para el medio El tema es que también A ver Lugli siente el brazo Y se derrumba Se demorona En la última creo que estoy más con Breva Soria Varías Era Maza Aquí no podía Acá el rebote para Jonathan Más Arranca y va Soda Justo el cierre de Agorreja Soria El churro para tener en la mitad de cancha Va Rodrigo Soria Miranda Moreira Firme Reynoso Le mete en el cuerpo Reynoso Sale bien Ahora Díaz Recupera Bárbaro Soria Benítez Miranda Moreira Y hoy pide Sandoval por adentro Como marcaba Cher Que las quiere todas El recientemente ingresador El 17 Soria Buen movimiento de Soria Para jugarse afuera Se mueve Sandoval Llega para el churro El churro es Rodrigo Rodrigo Soria El 10 Que la corre en el pie zurdo 1 y 5 Mente de espalda Lugli Aguanta de espaldas el platinado Con ustedes La figura De Soria Insiste ahora Ituzangó Pier Siguili Volcado aquí a la izquierda Entregaron por bajo Intenta Y pierde Gutiérrez Kefler Entrega mal Se recupera el zurdo Soria Hoy regresa la titularidad En el equipo de Matías Bechico Lugli Abierto Esperaba Lugli Masa que lucha Va contra Machado Detaco para Soria Y va el verde Por el empate Al arco La pelota para despósito Llega delante El ex mediocampista Surgido en Vélez Soria La cambia Soria Y le saliendo Sandoval 4 a 2 Gana Colegiales Ante Y Tuzangó Soria Cerraron justito Cuando quería el empate Gana Benítez En las alturas No puede Badel Y se viene la contra La tira bien Para adelante Soria El freno Toque la para Soria Ahí está la pedida El 10 Se acomoda el zurda Pase bien por abajo El remate desde afuera El cuarto árbitro Este es Alexis El autor del empate Transitorio del partido El que traba y pierde En esta ocasión Contra el otro 10 Que era Soria Gutiérrez otra vez Para Massa Va sacando bien Cerrano Desaborido Le queda otra vez Para Soria La va cambiando Así la izquierda Para Serrano Empieza la proyección Diego Controla el 6 Que sale jugando Y puede ser peligrosa Esta los pies de Soria A ver La tiene Rodrigo Filtra bien Para Miranda Cambio bueno De frente Para Soria La duerme De surda El 10 Espera compañía Buen giro Para usar de falso Pase a Serrano Relojea el panorama Le comodó Lo ribadavia Soltando ahora Para Soria Buen cambio De vuelta De Rodrigo Lo hace correr Por allí Traba el 11 Pierde con Gutiérrez Balón disputado En esta Entre el 11 Lo talaron Pero le va quedando a Gutiérrez Con Piercicili Y Lugli Bochazo largo Y cruzado Ahora para Miranda Moreira La mató Bat Tuvo que forzarse Figueroa Para contener La tiene El 8 Carlos Alexander Termina perdiendo Le queda Massa Massa para Soria Se perfiló Le dio Buen cambio Lo talón La mató Norma Servicio Ruy Men Ruiz Hermes